Mujeres Vecinales Me alegro mucho que Mujeres Vecinales siga siendo fiel a esta plaza 8 de marzo. Recuerdo que Mujeres Vecinales, si vosotras os acordaréis conmigo, que dijimos, vamos a hacer todos nuestros encuentros en la plaza 8 de marzo. Porque cuando pase el tiempo, esa plaza se identificará con nosotras. Lo recordaréis. Y se ha cumplido. Así que eso me satisface por todas nosotras. Mujeres Vecinales también me satisface y me enorgullece, que es la asociación y la agrupación de mujeres que engloba a todo Linares, porque todas somos vecinas, para contrastar nuestras cosas y hacer una gran hermandad. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, nos llevamos muy bien y somos fieles a lo que nos une. ¿Y qué era lo que nos unía cuando empezamos? Pues era que las mujeres de los barrios, que somos todas, pues nos juntáramos, nos formáramos, nos empoderáramos, nos individualizáramos y fuéramos un grupo estable en Linares. Y hoy en día también se ha cumplido que somos un grupo estable, un grupo con el que se cuenta, un grupo que sabe que responde y que vamos con nuestras camisetas y nuestros pañuelos y nuestros años, pero seguimos. Bueno, pues hoy es el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y claro, en los manifiestos se tiene que pensar en qué cosas tenemos, hemos avanzado y en qué cosas todavía no hemos avanzado. Pero ahí estamos. En el trabajo seguimos cobrando menos las mujeres que los hombres, sigue habiendo discriminación de las mujeres a los hombres, en los trabajos, en las empresas, hay siempre menos mujeres que hombres, cuando las mujeres somos mucho más constantes, somos mucho más constantes y mucho más valientes. Y me estoy acordando de la guerra. Yo creo que la guerra no sería igual si estuviéramos algunas mujeres en las que tienen que estar, que valen muchísimo. También tenemos que ver otra cosa que queda, que queda que es la violencia, la violencia contra nosotras. Una violencia gratuita, una violencia cruel, una violencia que nos minimiza y una violencia que no nos hace levantarse. Lo que pasa es que de verdad recurrir a mujeres vecinales, que estamos de todo y de todas, y que nos levantamos y nos ayudamos. Y quienes sean violentos, nosotros no queremos nada con los violentos, podemos hacernos nosotras mismas. Otra cosa, que tampoco sea... Todo este mundo va por la economía, y todo este mundo va por la economía, y lo sabemos por las guerras y lo sabemos por todo. Pero una de las cosas ancestrales de siempre es la prostitución. La prostitución para las mujeres es algo que las vuelve adyectas, y hay muchas que además se lo creen. En ellas, claro, tendríamos que tener formas de ayudarlas, formas de prepararlas, formas de darles un trabajo, formas de todo eso para que realmente no tuviéramos prostitución. Pero la prostitución, dicen que es el oficio más antiguo del mundo, no. El oficio más antiguo del mundo son los que llevan los hombres. Los hombres, y mi Enrique lo quiero yo muchísimo, y no son todos iguales, pero lo primero que se creó fue un hombre. Y eso es, nunca lo he llegado a entender. Sí lo llego a entender, porque luego los hombres son los que han escrito todos los libros religiosos y todas las cosas, y entonces, lógicamente, se ponen ellos. Y encima se inventan, pues, que de una costilla, yo no sé qué, de costilla. Tenían que tener una costilla menos, yo no se lo he visto. Las que tenéis más conciencia de hombres sabréis si tienen una costilla. Pero yo estoy casi por asegurarlo. Entonces, no, 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 no. Es algo que tenemos que empezar las mujeres a destruirlo desde abajo. Desde abajo, desde abajo. Las mujeres no somos sucedáneos de nadie, ni costilla de nadie, ni nada de nadie. Nosotras somos, y además yo, en mis libros lo suelo contar, cuando los hombres se van a la guerra, y luego en la Edad Media, el cinturón de castidad. ¿Tú qué sabes las mujeres lo bien que se lo pasaban en los arenes? ¿Tú qué sabes? Vamos, yo sí lo sé, que se lo pasaban muy bien. Porque el sentimiento, el aislamiento, que también hemos tenido, y en un aren o en un ese hay aislamiento, los aislamientos, es que esto sería para divertirnos todas juntas, los aislamientos son muy fructíferos para muchísimas cosas y para saber dónde está la verdadera sentido de la felicidad de las mujeres y la felicidad de los hombres. Además, hoy en día hay sucedáneos que están, eso también digo yo, que están mejor. Bien, estamos en el Día de la Mujer, no se trata de poner verdes a los hombres, los hombres que se pongan como ellos quieran, lo que hace falta es que nosotros nos empoderemos, que nosotras sigamos luchando, que nosotras, por lo menos nosotras, delante de nosotras, que nadie nos diga lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y que se sepa vivir la vida. Y ya lo voy a terminar. La vida es, primero te preparas, te educas, sientes, vas evolucionando, vas teniendo luego la época familiar, la época de los hijos, la época de la satisfacción sexual, la época de no sé cuánto, de todas esas cosas del conocimiento personal porque se hace falta para la reproducción de la especie, además me parece muy bien. Pero en el momento en que eso ya no signifique nada, cada uno por su sitio. Es lo que yo digo, y lo estoy diciendo aquí, porque yo ya no tengo problema para decir cosas. Entonces os felicito el Día de la Mujer, quiero que el Día de la Mujer sea de todos los días del año, que nosotros mujeres vecinales sigamos como estamos, porque en eso lo tenemos convencido, y eso es lo que se llama feminismo, no es nada que nos echen a la cara. Eso es lo que estamos diciendo ahora. Bueno, pues celebrando este día y homenajeando a nuestra mujer, a nuestra mujer aquí de nuestra plaza, con nuestro ramo de flores, porque se lo debemos a ellas, a ellas, por ellas, por todas ellas, vamos cada una a participar, pues leyendo lo que ha traído. Entonces, primero, María, lee algo, o habla algo. Pues no, yo puedo hablar. Yo puedo decir que estamos hablando siempre de la mujer, que la mujer, no somos respetadas, que no estoy diciendo que todos los hombres sean lo mismo, ni todas las mujeres somos lo mismo, pero estoy diciendo que si los gobiernos no pueden poner un policía en la puerta de cada mujer que es maltratada, lo único que les pido es que los gobiernos den un permiso para que en los colegios le vayan dando educación a los niños para decirles que la igualdad es para mujeres y para los hombres, y que las mujeres no es ningún borrego para que las maten. Las mujeres son las que hemos parido a los hijos para que tengan mujeres, y las mujeres son las que deben de estar respetadas por los colegios y que se dejen caer no me vayan a decir no le podemos porque no tenemos dinero, porque dinero se saca para cuando quiere la gente o para cuando quiere la gente y se da vacaciones, lo mismo se debe de sacar, dinero para darle educación a los niños en los colegios. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, no sé. ¡Maribel! Pues yo quería también, me he traído un apunte porque quería reivindicar un poco, ya lo han dicho a ellas, es lo mismo, más o menos, pero bueno, yo la verdad es que lo estoy viviendo, entonces, quería comentarlo, para que quede constancia que todavía actualmente se vive mucha desigualdad en las empresas, entonces muchas veces no cogen a un hombre o no cogen a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer o de ser hombre, entonces lo que yo quería decir es que haya, que hubiera una ley que regulara y vigilara que en las empresas, en todas las empresas, se seleccione a las personas como personas según sus cualidades o conocimiento o preparación para el puesto de trabajo, si sirven, que las cojan, que no sirven, pues que no las cojan, tanto si son hombres como si son mujeres, pero no por el simple hecho de ser mujeres, no sé si me he explicado bien. Bueno, otra de las cosas que pasa es que muchas veces las mujeres, pues nos cuesta trabajo porque estamos criando a los niños o cuidando de familiares, ¿no? Perdonad que me pongo un poco nerviosilla. Y bueno, entonces también pues esa misma ley podría, o otra, que regulara la conciliación, es decir, que ofrezca que las empresas ofrezca facilidad de horario o turno para las personas que tengan hijos o familiares a cargo. Porque muchas veces estás trabajando o entras nueva en una empresa y solicitas a lo mejor turno de mañana. Dicen, pues no, pues no tenemos turno de mañana porque el turno de mañana es solo para las personas fijas. Bueno, pero todas las personas no tienen las mismas circunstancias. Entonces, que se respete, se seleccione las circunstancias que tenga cada persona y como hay tanta gente, pues se puedan dividir turnos. Entonces, pues da facilidades de turnos a personas que tienen otras personas a cargo, tanto hijos como padres, abuelos, en fin. Y otra de las cosas sería ofrecer espacios como guarderías o ludotecas dentro de los mismos centros de trabajo o fuera, pero que sean con horarios tan flexibles y amplios como los de las empresas. porque lo que no puede ser es que haya una guardería que tú puedas llevar a tu hijo a partir de las siete y media o las ocho de la mañana pero tú entras a trabajar a las seis de la mañana y sales a las doce si entras de tarde y hay muchos horarios que son imposibles que lo tuvieras. entonces, pues que fuera una guardería que fuera tanto dentro de la empresa o fuera que fueran asequibles públicas. Otra de las cosas que quería que ellas ya lo han dicho pero me parece muy importante es pues una que hubiera una educación sexual en los colegios pero de manera obligatoria de manera obligatoria como lo son las matemáticas como lo son la educación física por ejemplo porque eso evitaría mira, eso daría conocimiento desde niño de su propio cuerpo y de las relaciones que tienen que tener con otras personas. Darían conocimiento de cómo se deben de relacionar. entonces supongo que habría mucho más respeto entre los mismos compañeros entre niños y niñas y se hablaría pues de igualdad y se evitaría sobre todo sobre todo abusos sexuales y se evitarían violaciones porque la verdad que la educación que se ha tenido hasta ahora pues no ha sido ha sido como que el hombre pues es muy machote si está con muchas mujeres se le va a ir muy bien ole tío hace poco en un supermercado vi un saludo entre dos hombres ¡eh cabrón! ¿qué pasa? ¡hostia! ¡guay! ¡hostia! parece que se... es que es guay eso o qué entonces pues la verdad que que esté muy bien visto y que hay un abismo entre lo que se le dice a una mujer que quisiera tener muchas relaciones y a un hombre entonces si hubiera esa educación se comprendería que no es de ser guay ser un pues no me gusta decir estas palabras pero bueno entonces supongo que a la vez más educación habría menos violaciones menos maltrato y en caso de que lo hubiera en caso de que lo hubiera también los niños supieran detectarlo detectar lo que le está pasando que muchas veces no saben lo que le está pasando porque en sus casas no se habla sobre sexo por miedo por tabúes por religión por mil cosas y hay muchos niños que sufren acosos abusos violaciones incluso y luego no están preparados para decirlo porque no están relacionados no están habituados a tener estos temas a hablar bueno a que lo eduquen lo eduquen en estos temas en fin pues no me quiero extender más pues un poquillo tengo buena maestra tengo buenas maestras son muchos años ya y luego pues otra cosilla que quería decir que ya lo han dicho ellas también pero bueno pues querernos que nos queramos un poquillo más nosotras que nos respetemos a nosotras mismas que querernos no es solo ponernos guapetonas que querernos es hacer con nosotras lo mismo que hacemos con cualquier persona a la que queremos cuidarnos protegernos que lo que no queramos por ejemplo para nuestros hijos pues que no nos lo quedemos nosotras y nos aguantemos que pongamos límites que si tenemos que decir que no a alguien pues que digamos que no que no pasa nada y y ahí queda eso gracias muchas gracias muchas gracias también tengo que decir otra cosilla otra cosilla otra cosilla quiero decir ahora que he dicho gracias ahora que he dicho gracias lo digo de corazón porque vosotras sabéis que cuando yo llegué a mujeres vecinales no podía decir ni una palabra porque lloraba no podía decir ni una palabra y todo y ahora ahora me he desquitado y ha sido todo gracias a ellas a la enseñanza a a a como se se huercan como se huercan y como acogen a las mujeres a través de de un montón de actividades que se han hecho nos hacen aprender a todas las que estamos muchas gracias muchas gracias ¡Viva! ¡Viva! es una cosilla es que yo hago más bien en el relato pues sí esto es cortico de una mamá que iba a tener un niño por violación y dice hijo de mi corazón que aquí en mi vientre te siento y aunque repugno el momento en que fuiste desconcebido y en mi pecho compugido ya no cabe más lamento pero jamás te culpara aunque no podría mirarte sin mentir aquella cara de aquel no me sale la palabra de aquel mal hecho uy, uy, uy tranqui, tranqui tranqui de aquel mal hecho distinto violento que no le importó mi pena ni mis lágrimas ni mi muerte porque solo le importó no le importó mi pena ni mis lamentos y que solo le importó dejar sus sucios crementos no sufras madre por mí que yo no quiero nacer aunque no podría ser entre tus brazos feliz ¿cómo podría yo mirarte si me estás amamantando cuando sé que estás pensando en lo mal que lo pasaste? por eso madre querida no es que me niegue rotundo es por no sentir tu herida le digo adiós a la vida y me vuelvo al otro mundo donde no existe el cruz ni el dolor ni la maldad que allí todo es igualdad llora la humanidad tanta miseria tanta búsqueda de cadáveres tantas catástrofes creyendo que todo es un castigo del cielo Dios ¿cómo es posible que aguanten tanto dolor y tantas pérdidas de seres queridos y que sigan pensando que es un castigo del cielo ¿qué les queda en su horizonte? frío fiebre dolor y mucha hambre bueno pues feliz día de la mujer que sea todos los días del año muchísimas gracias y ahora vamos a seguir confraternizando ¿vale? me alegro mucho de que estáis aquí